Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, hoy regresamos pero queremos hacer desarrollar una breve, rápida, profunda reflexión sobre el viaje del presidente Castillo a la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, para resumir la participación del presidente Castillo, el día de hoy, el portal El Montonero ha publicado una caricatura en la que aparece la idea de un elefante en una cristalería. Esto no tiene que ver con ninguna simbología ofensiva. Lo que pretende decir es que todos los dichos que ha señalado el presidente Castillo en su participación en la ONU y los actos como reunirse con un supuesto representante de la República de Saharaui, cuestionar nuestras relaciones diplomáticas con Marruecos, con Israel, hablar de que apoya una negociación de la Argentina sobre las Islas Malvinas, proponer de que el Perú se va a sumar al acuerdo de Escazú y por otro lado, ignorar la urgencia de denunciar las dictaduras de Nicaragua y Venezuela y Cuba, como sí lo hizo, por ejemplo, otro presidente de izquierda del país vecino como Gabriel Boric, revelan que la participación del presidente Castillo en la ONU ha destruido los presupuestos y los pilares de la política internacional que ha venido construyendo el país. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al canciller, ex canciller Luis González Posada, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor González Posada, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor, gusto de saludar, ¿lo va bien? Bueno, quería preguntarle, ¿qué impresión le merece la participación del presidente Castillo? ¿Cómo podemos entender esta suma de hierros, esta suma de equívocos? ¿Cómo es posible que esto pase? Bien, primero decirle que ese discurso, el contenido, no refleje el pensamiento de Torretac, de su política exterior. Yo, con toda seguridad, podría decir que ese documento refleja, no lo que piensa el presidente de la república, porque yo creo que no conoce de estos temas, sino lo que piensa el señor Manuel Rodríguez Cuadros, porque es realmente el ideólogo de todos estos temas, ¿no? Desde una posición de izquierda. Tampoco digo del ministro Holanda, porque no conozco que él tenga un mínimo conocimiento. Un ejemplo, permítame, permítame hablar con dirigirse a la república saharaui, ¿podría ser una recomendación del señor Manuel Rodríguez Cuadros, cree usted? ¿No es más bien del eje bolivariano? No, no solamente el eje bolivariano, yo me acuerdo que acá Verónica Mendoza sacó documentos, protestó, y repudió que el Perú haya dejado de reconocer en el breve paso que él hizo con el canciller Rodríguez Mackey, a una república que no existe, que es la saharaui, porque para que existe república, primero tiene que haber territorio, tiene que haber gobierno, y tiene que haber soberanía, y eso no lo tiene, son, es una, una entidad que tiene alojamiento en Argelia, y además no está reconocida por las Naciones Unidas, no está reconocida por los pacientes europeos, no está reconocida por el Consejo de Seguridad, y de los veinticuatro países árabes, veintitrés no lo reconocen, entonces, esa es una bandera caviar, para decirlo con toda claridad, ¿no? Del foro de Sao Paulo, de gobiernos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, al cual hoy día, eh, eh, se ascribe, eh, el presidente Castillo, y complica la posición del gobierno, ¿no? Eh, más aún, eh, el única, de acuerdo a lo que hemos visto, la única cita que ha tenido, eh, con cancilleres, ha sido, con un canciller, entre comillas, saharaui, en Naciones Unidas, mientras, por ejemplo, el presidente de Chile, y los otros presidentes, han tenido reuniones con numerosas, eh, cancilleres, o, o, jefes de estado que han asistido al evento. Entonces, yo siento que un, es un presidente secuestrado por un mensaje caviar, que se expresa en tema. Discúlpenme, discúlpeme, eh, señor González Puzada, pero no es estrictamente caviar, es más bien, eh, lo caviar es un poco más progresista, ¿no? O sea, podría ser algo más vinculado al señor Landa. Esto es más del eje bolivariano, del eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Así es, así es. Eh, digamos, un poco para precisar, esto de Saharaui es promover un lugar de entrenamiento de núcleos terroristas, un área de, de, y eso viene más de estos países, ¿no cree usted? Claro, y ese, ese, ese grupo es promovido por Argelia, esto lo sabemos, y sabemos también cuál es la posición política de Argelia, que ofenden a un país con el cual el Perú tiene sesenta o setenta años de relaciones muy fructíferas con Marruecos, eh, que además en los momentos claves ha tenido un comportamiento ejemplar con el Perú. Entonces ahora le responden de esta manera, el presidente se reúne en Naciones Unidas con, entre comillas, canciller, y dedica parte de su discurso a los saharauis. Es una pena que esto esté ocurriendo. Y yo te decía caviar también, porque entre otros los temas que ha introducido es el tratado de escaso. Ese tema, ese tema, se lo voy a preguntar, pero, ¿qué significa que, por ejemplo, haya planteado o haya resucitado esta vieja herida latinoamericana señalando que apoya la negociación de la soberanía de las Malvinas y respalda a Argentina? Primero, ese es un guiño a la familia Kirchner, a los argentinos que forman parte del grupo de Puebla, que lo han trasladado a Buenos Aires, que forman parte del foro de Sao Paulo, es un guiño hacia ellos, porque si el presidente hubiera consultado a los expertos de política internacionales, hubieran dicho presidente, no se meta. Hace 43 años, las Naciones Unidas vienen exhortando anualmente, tanto a Gran Bretaña como como Argentina, que se sienten a conversar sobre la situación de las Islas Malvinas. O sea, no intervienen, eso está en nivel de negociación. Entonces, meterte en un tema de esa naturaleza, realmente es lamentable, ¿no? Yo le diría algo más, doblemente lamentable, porque para mí fue inolvidable que un gobierno peronista argentino, por ejemplo, en pleno conflicto militar que tuvimos con el Ecuador, le vendiera armas clandestinamente a ese país, que fue materia de un gran escándalo y que así nos correspondieron. Cuando los peruanos, en un gesto que yo no comparto, enviaron aviones de combate en las guerras de las Malvinas. Entonces, agitar ese tema es también enavizarse con Inglaterra, pues, con sus empresas, con sus compañías, con su potencia mundial. Yo no le veo ningún sentido, además de intervenir en un tema que no nos corresponde intervenir. Y digamos, y es de una otra manera también, como usted señala, hacerle un guiño al eje bolivariano, ¿no? Porque por otro lado, o sea, él habla de las Malvinas, habla que respalda a Argentina en la negociación, pero no se pronuncia sobre la situación de los derechos humanos, de la iglesia en Nicaragua, menos en Venezuela, y peor en Cuba. Ni lo va a hacer porque hoy día son sus socios internacionales. No olvidemos que este gobierno ha tenido un pecado no venial, sino capital. Se retiró del grupo de Lima, que fue constituido en nuestro país, que en un primer momento lo integraron 17 naciones del hemisferio, a los cuales se sumaron países europeos. Hicimos un bloque de 50 o 60 países que primero desconocieron a Maduro. Segundo, pidieron la liberación de los presos políticos y el fin de las torturas. Esa fue una posición internacional del Perú. Cuando llega Castillo, señor Forsay, en la OEA, dice, bueno, yo creo que hay que revisar el grupo de Lima. Y nos salimos del grupo de Lima y reconocimos a Maduro como presidente, le mandamos, le mandamos embajador. Al mismo Maduro, quiero decirle, que cuando hablaba el mandatario Castillo en Naciones Unidas, circulaba el reporte de la Comisión Especial Investigadora de las Naciones Unidas, donde acusan al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. O sea, en el momento en que circulaba eso, mudo. ¿Cómo se quedó? Ha quedado mudo también en el tema reprobable de Cuba, que hace un año los muchachos hicieron manifestaciones pidiendo mejores condiciones de vida o libertad y fueron encarcelados. Hoy en día tienen ya algunas sentencias de hasta 20 años de prisión. Eso es muy grave y ha sido repudiado por la comunidad internacional, pero el Perú callado. Presidente Boric, el presidente Boric... Eso quería preguntarle, señor González Posá. El presidente Boric es un hombre de izquierda e incluso el señor Petro, el presidente Petro, no ha tenido el perfil o el sesgo de Pedro Castillo en los temas internacionales. ¿Qué significa esto? Que hay una izquierda más dura del eje bolivariano y otra izquierda más rosada, con más... con más... con más criterio de Estado. No sé cómo explica estas diferencias entre... Lo segundo, ¿no? Yo creo que ha sido varias veces... Recuerda usted que Boric no invitó a la transmisión de mando de su gobierno ni a Nicaragua ni a Venezuela. Ha sido muy crítico de ellos y con razón, porque ahora vemos, por ejemplo, que el gobierno de... el gobierno nicaragüense ha secuestrado a los santos. O sea, no... Prohíbe las procesiones que no salgan a la calle. Tiene presos a sacerdotes. No solamente a los candidatos presidenciales de oposición. Ha cerrado los periódicos. Ha cerrado todas las ONGs. Ha expulsado de su territorio a una congregación que ha sido obra de calidad como la madre Teresa de Calcuta y que ha empujado al exilio a ciento treinta mil nicaragüenses. Es un gobierno reprobable desde todo punto de vista. Entonces, yo veo que mientras nosotros el presidente Bolsonaro, porque hemos referido también de Brasil a eso, presidente peruano, tiene la más cordial de relaciones con el gobierno de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, y no los toca ni con el pétalo de una rosa. Eso, a eso hemos llegado. En política exterior, estamos, digamos, en un extremo que nos golpea muy duramente e intrometiéndonos, como el caso de las malvidas, en temas que no nos corresponden, intrometernos. Ahora, como tema, como tema final y como la segunda gran parte de este diálogo, de este interesante diálogo, quiero preguntarle sobre el acuerdo de Escazú. Volvió el acuerdo de Escazú. Ahora, en este terreno sí hay una cercanía con Chile, con el presidente Boric, incluso con Gustavo Petro. Esta es la agenda progresista, es la agenda caviar, la agenda que busca globalizar las relaciones de los estados nacionales. El acuerdo de Escazú podría ser calificado un globalismo 3.0. ¿Por qué? Porque los países tienen que ratificarlo sin excepciones. O se suman o no se suman. Y de pronto, todos los temas económicos, políticos y sociales pueden ser considerados temas de derechos humanos y sometidos a las corpes internacionales. Explíquenos, ¿qué significa promover el acuerdo de Escazú? El gobierno de Vizcarra se firma el acuerdo de Escazú, pero el Congreso del Perú, que es el que aprueba un convenio internacional, lo rechaza. Hubo dos momentos que lo rechazó, pidió en reconciliación y lo volvió a rechazar con opinión, entre otras personas, entre otros grupos, de las Fuerzas Armadas del Perú y de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, en primer lugar. Contiene cláusulas que chocan con la constitución política del Perú. Y además porque acá tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos directores, direcciones especializadas, monitoreo del ambiente, tribunales de justicia medioambiental. Entonces, no tenemos por qué aprobar un convenio que es inferior al que tiene el Perú, pero con un punto. Ellos quieren darle paso, espacio, a las ONGs internacionales para que puedan supervisar o presentar una denuncia, por ejemplo, a cualquier concesión minera. Entonces, es una intervención a los actos soberanos del Estado peruano. Y bueno, si eso hubiera ocurrido, paraliza las inversiones, ¿no? Entonces, ya está esa página volteada. Pero lo mueve nuevamente Castillo, ¿por qué? Pues ahí está en las manos, pues, de la gente que le hace los discursos. Entonces, yo veo, yo veo una política extraña, rara. Ahora, el Congreso, frente a esta persistencia de Castillo, o de sus asesores, en su entorno más cercano en el tema de Escazú, ¿el Congreso va a tener que volver a debatir el asunto? Ya se cerró. O sea, usted, ¿un acuerdo? Un tratado, lo firman, va al Congreso, el Congreso lo debate, es la instancia correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores, donde le cuento pasaron doscientas personas, técnicos, especialistas, a favor y en contra, y lo rechazó casi unánimemente. Volvieron a apelar, lo volvió a rechazar, pidieron consideración, la volvieron a rechazar, eso ya está sellado, pero lo quieren abrir, engañando a la gente. Pero se puede reabrir. No, no se puede reabrir, engañando a la gente que con eso se salva la vida, de los medioambientalistas que están matando a la gente. No, de los defensores medioambientales. Así es. Es decir, se le da un estatus especial al, entre comillas, a los defensores medioambientales. En otras palabras, se le da un estatus internacional a los radicales antimineros que bloquean carreteras, asaltan campamentos mineros, queman campamentos mineros y desarrollan socavones de minería ilegal dentro de las concesiones mineras. Así es. Y yo quiero recordarle que los tribunales de justicia peruanos, tribunales medioambientales, porque hay fiscales y jueces, han cancelado muchas licencias de de empresas inversionistas mineras por no cumplir las normas medioambientales. Esa es nuestra legislación interna, es la soberanía del Perú, pero ellos quieren perforar esa soberanía y darle ese poder a ONG que sabemos perfectamente cómo piensan y qué quieren hacer. Yo la. Darle ese poder a quién dice usted? ONG. Para ellos es la norma, porque inclusive mira, el acuerdo es tan bárbaro que te dicen que ellos pueden intervenir, pedir cualquier información. Y nosotros estamos obligados, los peruanos, no solamente a concederles gratuitamente lo que va contra la constitución del estado, que dice que cualquier información tiene que ser con costo, sino darles asesoría jurídica. O sea, usted quiere hacer una investigación o denunciar, no le cobra nada y le pone asesores. Y lo que y lo detrás de todo esto es la liquidación de la democracia. ¿Por qué? Porque el sistema de sufragio, el sistema de construcción del soberano mediante el voto de los ciudadanos queda cancelado. Es decir, el ejecutivo y el congreso y la propia constitución pasan a ser relativos frente a los tribunales internacionales de derechos nacionales, las ONGs y los defensores medioambientales que se convierten en los grandes revolucionarios del proceso de estatización de las empresas privadas. Es realmente un movimiento progresista muy descarnado, ¿no? Por eso, Víctor, saltaron hasta el techo los gobiernos regionales y inclusive dijeron que iniciaron una gran marcha sobre Lima, si esto se aprobaba porque les quitaba a ellos la prerrogativa que tienen los gobiernos regionales o los municipales para otorgar licencias para supervisar las inversiones, se las quitaban. Entonces, una protesta y un documento enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo creo que este tema no va a pasar, pero simplemente el señor Castillo, que se deja guiar pues con quienes hoy día realmente maneja la política exterior del gobierno, no del país, del gobierno, y esto es realmente lamentable cuando hay espacios que debemos construir, cuando el Perú, por ejemplo, es un país que debe dar la cara luchando por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos. Bueno, estamos yendo exactamente al revés. Y todo esto es penoso que ocurra en nuestro bicentenario de la independencia nacional. Muy bien, muy agradecido doctor Luis González Posada, le agradezco infinitamente por estas reflexiones. Muchas gracias, bien, Víctor. Creo que hayamos sido claros, ¿no? Sí, sí, ha sido muy ilustrativo el diálogo y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero, regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias.